Bueno, estamos aquí con el doctor Juan Mario Pedersoli. ¿Cómo estás? Choli. Ahí está, para los conocidos. Bueno, gracias por venir. Un gusto para mí, gracias por invitarme. Y antes de arrancar con lo que tiene que ver con lo político, bueno, tu mirada sobre esta jornada de paro, que también tiene que ver con la política, ¿verdad? Sí, sí, es un paro más que nada político. Si bien hay mucha gente que está en una situación complicada. Sí, la gente está mal, pero la gente, mucha gente que está mal, pero la gente no, su malestar no lo soluciona con un paro. Los dirigentes gremiales dan este paro para seguir manteniéndose como tales y de paso, ya que hay elecciones, ver de qué manera pueden colocar algún candidato a diputado. La verdad que es una vergüenza, 40.000 millones de pesos pierde el país, y hay mucha gente que quiere trabajar. Todavía casi como a 40 años, es una antigüedad el tema de los paros, no dejan a mucha gente trabajar porque dice que les quiebran el paro. A mí me pasó un caso concreto, personal. Una señora que trabaja en mi casa, que nos ayuda en sus labores, en las labores de la casa, una señora que la queremos mucho. No fue hoy porque los micros no andan, obviamente. Claro. Y bueno, pero llegó 10 minutos más tarde. Llegó en bicicleta, vive en la Movediza, porque necesita trabajar. Claro. Y hay mucha gente que dice, tengo hambre, pero no trabajan. O estos paros, en lugar de ayudar, creo que joroban a la gente y joroban al país. Creo que esta no es la solución y el gremialismo debiera hacer una autocrítica y ver de qué manera se modernizan un poco más. ¿Vos creés que los gremialistas o el gremio en sí juega un poco con la necesidad de la gente? Yo creo que sí, pero fundamentalmente porque se pelean entre ellos a ver quién es más importante o quién es el más audaz de todos. Y bueno, y entonces la izquierda con ese sobrero, esos gritan como unos locos. Los otros van y quieren tomar los puentes. Y después la derecha, que es Moyano y compañía, son otra cosa, pero en definitiva lo mismo. En definitiva, primero, tiene una posición en contra del gobierno que es razonable, es justa y eso tienen todo el derecho de tenerlo. Lo que no tienen el derecho es de parar el país. El país no se para. El país tiene que trabajar, el país tiene que crecer y la gente tiene que cobrar cuando trabaja. ¿Son los mismos personajes, las mismas personas, los mismos gremialistas que cuando estabas vos en plena actividad? Sí, Moyano era diputado provincial. Fue un día, en cuatro años fue un día como diputado. Si no, siguió trabajando. Y cobraba como diputado y siguió trabajando en el gremio. Y son los mismos, son los mismos. Enriquecidos. Enriquecidos, por favor. Y esto no ha cambiado nada y no han contribuido en nada, en nada. Ahora, ¿cuántos años que sigue y como vos bien decís, no cambia la cosa? Pero no cambia porque además hay políticos que quieren ser políticamente correctos y le dicen no, porque ustedes son uno de los valores importantes. No, mentira, ellos no son ningún valor. El valor son los trabajadores. Ellos son los directivos de los gremios que están aprovechando los aportes de los empleados y de las obras sociales para vivir un poco mejor. Ellos. Bueno, la situación del paro. Hace una semana y días nada más que en esta contienda política nuevamente sale a la palestra con una sorpresa. La fórmula Fernández-Fernández inesperada para la mayoría. Creo que hasta los propios kirchneristas se quedaron sorprendidos y algunos no muy contentos, aunque hoy digan que sí. Sí, yo creo que hay muchos no contentos. Sabiendo, conociéndolo a Fernández, a Alberto Fernández, no deben estar muy contentos. Pero la jefa de ellos lo puso como presidente, ella se quedó como vicepresidente. Así que bueno, esa es una fórmula. Se hicieron la fórmula de la provincia también. Lo pusieron a Kicillof, que no es un hombre de la provincia, es de Capital Federal. Lo dejó mirando a todos los intendentes que querían ser candidatos y la pusieron a Magario de vicegobernadora. Bueno, este es el dedo mágico de la conducción, que es la señora Cristina. A pesar de ser peronista, vos te declarás peronista. Yo soy peronista de toda mi vida. Cristina no es peronista. Cristina Kirchner no es peronista. Siempre renegó del peronismo. Pero ahora quiere una gran unidad. Sí, pero yo esas unidades no creo. Sí, yo también puedo hacer la gran unidad con quien no creo en nada. Creo que quiere una gran unidad para poder ganar porque necesita ganar por razones obvias. Once procesamientos, no es fácil bajarlos. Dicen desde la mirada del kirchnerismo que estos son enjuiciamientos políticos, que todos los presos son políticos y que, bueno, esto que están realizando contra la expresidenta es injusto. Sí, yo digo al revés, que hay políticos presos y va a haber otros políticos presos. Pero la justicia no va para un lado y para el otro. La justicia tiene sus errores y uno la juzga desde afuera. Uno no es quien para, en definitiva, poder analizarla, sino que eso se analiza a través de los estratos que corresponden. Digamos, el juez lo analiza la Cámara, la Cámara analiza la Cámara de Casación, después la Corte, etc. Pero de todas maneras, lo que no es menos cierto es que existe una demostración cabal que acá en la Argentina ha habido una absorción de valores y de plata nunca ha visto en la historia del mundo. ¿Cómo puede ser que un empleado de un banco tenga cuatrocientas y pico de mil hectáreas en la Patagonia en el cabo de diez años? Pero qué suerte ese hombre tiene. ¿Cómo uno no tuvo nada de suerte? ¿Cómo se explica entonces que las encuestas lo den, den la fórmula, Fernández, Fernández, ahí? Es verdad, porque la gente... ¿Se olvida? No, yo creo que sí, algo se debe olvidar. Pero fundamentalmente también porque la otra cara que se le ha presentado, no ha estado a la altura de las circunstancias y no le ha colmado las expectativas. Dice, yo sigo mal, yo no llego a fin de mes, yo antes cobraba todo y tenía todo, la luz valía diez centavos. Claro, la luz valía diez centavos. Ahora tenemos que pagar, porque el déficit energético que hicieron en este país no tiene nombre. Pero claro, es muy fácil, porque así se daba luz para que calentaran las piletas en el barrio norte. Y de esa manera nadie decía nada. Y así nos fue en el país. Tuvimos no solamente déficit energético, sino que tuvimos que traer barcos del exterior para hacer grandes negocios, barcos de gas o barcos gasificadores, que se llaman, y los traían a Bahía Blanca. Y de ahí sacábamos para poder generar energía. Y esto ha sido un escándalo, lo que han hecho ha sido un escándalo. Vos sos de los, bueno, no muchos peronistas que se animan a hablar así. Yo se los digo, yo no tengo compromisos absolutamente... Bueno, lo mismo decía Alberto Fernández. No, no, Fernández no decía lo mismo. Yo lo conozco a Fernández desde que fue presidente del Instituto Nacional de Reaseguros. Fue candidato a concejal en la ciudad de Buenos Aires por el partido de Cavallo. Fue asesor de masa o jefe de campaña. Fue asesor y jefe de campaña de Randazzo. Yo lo conozco bien. Y después fue también el hombre casi clave al lado de Néstor Kirchner, donde firmaron algunos decretos importantes. Por ejemplo, el tema de YPF. Bueno, varios. Pero, de todas maneras, yo no quiero hablar mal de Fernández. Quiero contar lo que fue y nada más. Y es verdad que la gente dice, yo lo voy a votar a esto. Porque está frustrado por los otros. Es Guatemala y Guatepeor. Esta verdad. Y realmente es muy triste que nos pase esto en Argentina. Muy triste. Porque nosotros no nos merecemos esto. Y porque, en definitiva, los que fueron, dejaron a un país con un 30% de pobres. Y los que se están por ir ahora, que están terminando, están dejando a un país con un 30% de pobres. En el próximo bloque, bueno, vamos a hablar de este apoyo a la baña, ¿no? Ni con unos ni con otros. Este apoyo a la baña estaremos hablando. Pero me queda esta duda del por qué. ¿Cuál fue, cuál es la jugada, a tu entender, que hizo la expresidenta? Sí. ¿Qué quiso hacer? ¿Lo charlamos en el próximo bloque? Con mucho gusto. Seguimos con Juan Mario Pedersoli. Bueno, ¿hacías caras? No, no. Nada. Con todo ese trabajo, la verdad que se pueden poner en un restaurante. Capaz que juntamos a plata, qué sé yo. No sé. ¿No estás de acuerdo con esta? No, no entendí, lo ya popular, por favor. Por favor. Pero bueno, yo respeto el pensamiento de los demás. Gracias a Dios y a la lucha de muchos compañeros pudimos lograr en el año 83 el regreso a la democracia, a la libertad de ideas, a la libertad de pensamiento. Así que cada uno piensa lo que quiera y hace lo que quiere, siempre y cuando no jorube a los demás. Choli, ahora este apoyo a la baña, que arrancó con mucho ímpetu, pero en esto de un poco no definirse fue como quedando en un stand-by. ¿Cómo estás viendo esta situación? Yo lo vi de entrada. A mí me parece que la baña tiene un gran amor, que es su gran amor propio. La baña no es un hombre de la política. ¿No es un hombre de la política? No, de ninguna manera. La baña es el único hombre que tiene el privilegio de ser candidato de dos partidos políticos distintos. Primero fue del radicalismo, ahora quería ser del peronismo. De hecho yo se lo subrayé a mi amigo Dualde. Me pareció que era un disparate. Pero no importa. Pero además quería ser candidato sin entrar a las internas. Y si hay otros que quieren ser candidatos y competir con él, creo que eso va a estar todo lavado, eso no pasa nada. ¿Y entonces a quién apoyarías? Yo lo apoyo a Urtubey. Urtubey es un chico excelente, moderado, educado, leido. No es un tonto de esos que hablan y no han leído ni el diario. Es un leido, como dicen los gauchos. Y además le tengo gran afecto. Lo conozco de hace muchísimos años. Él era pibe y dábamos charlas. Bueno, Luis Macaya, daba alguna charla, así él venía, estaba estudiando en Buenos Aires. Así que le tengo gran afecto. No sé qué resultado va a tener su postulación. ¿Irían en un aspaso enfrentando a Massa? Y creo que sí. El paso de Massa no se ha definido tampoco. Yo creo que se va a tener... Sí, Massa es Massa. Pero de todas maneras yo también lo conozco a Cerretti, por supuesto que no es candidato. Yo lo conozco de hace muchísimos años. Yoli, yo te escucho hablar y vos que tenés todos los años de la política y todos los vericuetos. ¿No pasa que los candidatos van para el lado que calienta el sol? Mirá, yo creo que hay dos cosas en los candidatos. Bueno, y en esto incluíte porque vos también fuiste político. Pero por supuesto, yo me incluyo. Yo creo que cuando vos sos... Si querés ser candidato, tenés dos opciones. Podés ser candidato para cambiar tu vida o para hacer un chiquitín algo para cambiarle la vida a la gente. Un chiquitín. Pero no ese piripipi, piripipi, hechos concretos. Hechos... Yo no puedo decir lo que yo he hecho, pero ahora no lo voy a decir ahora. Hechos concretos para cambiarle la vida a mis hermanos de Tandil. Para conseguir 150 mil dólares para hacer un laboratorio en el hospital. Para conseguir los juzgados. Muchas cosas. De todas maneras... Te conseguiste en tu gestión. Así es. Yo para eso hice política. Fui concejal porque queríamos ayudar a un proceso de transformación que comenzó en el 83. Y no fuimos enemigos de los radicales. Fuimos los adversarios. Y como adversarios les ganamos. Pero de ninguna manera... Y recibimos al presidente de la república, que era de otro partido, con gran orgullo y con afecto. ¿Quién era? Era el doctor Alfonsín. Alfonsín. Yo lo recibí en el Consejo de Liberantes. Tuve el honor de recibirlo. ¿Qué decís? ¿Que ahí no había grieta? Sí, había. Había. Esa cosa de los peronistas radicales. Había un enfrentamiento importante. A raíz de eso fue que gana Alfonsín. El peronismo lo llevaba a un hombre que no era quien debía ser, que era Luder. Y bueno, y ganó Alfonsín. Y bienvenido sea que ganó Alfonsín. Y pudimos consolidar un sistema democrático interesante entre todos. Pero no con odios. Por eso nosotros, cuando ganamos a los dos años siguientes, creamos la renovación. Pero la renovación era para renovar los métodos totalmente antiguos del peronismo. Y bueno, y ahí creamos la renovación. Ahí surgió Cafiero, ahí surgió Menem, ahí surgió Carlos Grosso, con sus más y sus menos. Pero eso fue una cosa como un salto hacia adelante. Ahora, si hoy... Menem terminó los mandatos. Recién ahora salió la sentencia. Pero por supuesto, por eso con sus más y sus menos. Ahora, si nosotros desde la política, en lugar de pensar para adelante, pensamos para atrás, estamos mal. Y yendo a lo local, decís, bueno, lo apoyo a Urtubey, gobernador, gobernador de Salta, que tiene, digamos, yo lo denomino como un peronista moderado, porque tiene charlas con Macri, o sea, es una persona... Es un tipo normal. ...que habla muy abierto y muy justo en sus pensamientos. Bajado aquí, ¿a quién lo ves? Yo aquí... Porque no falta tanto. No, 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 no falta nada para... Aquí yo creo que el peronismo se ha sectorizado nuevamente. Me parece a mí, ¿eh? Puede ser un error de mi parte que lo puedo aceptar. Yo creo que se ha sectorizado mucho. El peronismo es... Debe hacer sumatoria de cosas. Nosotros no somos el partido de los obreros. Nosotros somos el partido de la gente, donde hay obreros, donde hay medianos empresarios, donde hay empresarios, donde hay hombres del campo, hay hombres de la educación, mujeres de la educación. Somos una totalidad. No se lo puede sectorizar. O decís que ahora está sectorizado. Yo creo que está sectorizado. Veo que está sectorizado. Yo esto que veía recién del tema de las hojas populares y eso, o sea, a mí... Realmente no me gusta y me recuerda a cosas muy feas. Así que no... No... Yo no la comparto. Pero la pueden hacer. Porque tienen libertad para hacerlo. Pero allá ellos con su pensamiento. Es por eso que el peronismo en la ciudad de Tandil no crece. Y esto no es. Es la verdad del perogrullo. Terminó el mandato Pizorno y nunca más algún error se habrán cometido. ¿Cómo ves la gestión del actual intendente y las ganas de postularse a un nuevo mandato? La veo bien, la veo bien en la gestión de Lungui. ¿De charla con Lungui o no? Poca, poca. Sí. Lungui no es muy conversador, menos con lo que piensan distinto a él. Pero no es una mala persona. No es una mala persona. Lungui es un tipo hacedor. Es un tipo hacedor. Y lógicamente, después de tantos mandatos, enterándose de que ahora en el próximo llegaría a este aniversario de la creación de la ciudad, está entusiasmado. Lo han entusiasmado para que sea. Hay chicos que siguen empujando, como Nicolini y algún otro más quizá haya, que quieren ser ellos, ¿verdad? Pero esas son las reglas del juego dentro de la democracia de los partidos. Si te llamaran para ocupar algún cargo, estarías... No, ya está altura, no, no. Yo los ayudaría en lo que pudría, pero no, no, ningún cargo, no. Yo, si pudiera decirles algunas cosas, mirá, me parece que para tal lado debe venir, para este debe venir, con mucho gusto. Pero lo hago sin ningún interés personal, porque uno de los defectos de los políticos, porque eso lo dejamos por la mitad, era uno, era el proyecto de ser político y trabajar para ser político, para cambiarle la vida a la gente. Y otro es para cambiarse la vida a ellos. Es decir, yo, mi familia, mis hijos, mi sobrino, mis amigas, mis amigotas, mis amigovias. Esto es que, en definitiva, el poder en cualquier lugar del Estado, sea acá en Tandí, la universidad, la municipalidad, el ANSES, el PAMI, qué sé yo, no son para poner la familia y los militantes, son para poner la gente que tenga capacidad para hacerlo. Y no llenarlo de eso, porque eso no es un barril sin fondo, porque el Estado no puede gastar más de lo que recibe. Choli, como siempre, un gusto, picante en sus declaraciones, no se guarda nada, no tenés problema, no tenés empacho en decir nada. No, algunos no me quieren y me dicen cosas, pero de todas maneras tienen todo el derecho de decirlo. Yo, aparte, una de las cosas más feas que tiene el mundo moderno son las redes, porque te escriben y no sabés quién son. Pero no importa, no importa. Todos saben, yo siempre fui así, yo no cambié, yo siempre fui peronista. Yo empecé a trabajar a los 14 años vendiendo café y muchos atorrantes que hoy hablan mal de mí o mal del gobierno, mal de todos, nunca trabajaron y sus únicos trabajos han sido en el Estado casi como ñoquis. Así que eso, por lo menos, me reivindica como hombre de esta sociedad que quiero tanto que es Tandil. Gracias.